¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los top, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que en la descripción tenéis mis links de WhatsApp, Discord e incluso Instagram si queréis contactar conmigo para las clases de LOL, ¿vale? Y también tenéis mi link de Twitch, hago directos todos los días, sorteo diariamente, puede participar todo, todo el mundo así que bueno, ya estáis siguiendo mía, activando la campanita. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a ello. Empecemos con Riven, ¿vale? Campeón que en el meta actual está roto, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Es un personaje que requiere de sus mecánicas, ¿vale? Tienes que ser medianamente bueno con ella, si no, no renta tanto. Pero el meta actual está muy roto, ¿vale? Si sabes usar a Riven, cuidado. Por el hecho de que, bueno, para empezar tiene el tema de la Q, ¿vale? Las tres Qs que tiene, la última encima te mete CC y con ello le da mucha movilidad porque son tres movimientos, quieras que no, tiene muchísima movilidad este personaje. Por otra parte, la movilidad de la propia E, que encima de deslizarte te pone un escudito. Parece una tontería, pero ese escudito da la vida. Luego, por otra parte, el CC de la W, ¿vale? Por eso mismo en un 1 contra 1 está muy bien, pero la W puede incluso stunear a varios. Así que si te posicionas bien en una teamfight, tiras una buena tercera Q, que quieras que no empuja a los enemigos y luego una buena W y tal, puedes meter un CC muy contundente. Luego, por otra parte, tiene más rango, aunque sea melee, tiene más rango con la R reactivada. Luego puede lanzar la R y hacer daño en área. Es un personaje bastante complejillo. Tiene sus mecánicas, pero está muy, muy roto. Y lleva varios parches estando muy roto. Así que darle caña. Por otra parte, Garen. Dios, no os voy a comentar mucho de Garen. El tema de el Gakui, el silencio con el que corre más y tiene más movilidad. La W para defenderse. El tema de la E, que es daño en área, por así decirlo. Se convierte a la peonza humana, ¿vale? Hace daño a todos los que va pillando. Y la R para la agitar campeones. Es que no tienes mucho más. Es de los personajes más puto fáciles del juego. ¿Qué coño? Es el personaje más fácil del juego. Pero está roto. Es así. En el meta actual está muy roto. Lleva ítems muy rotos. Y aunque vayas perdiendo la línea, luego puedes hacer estragos. Evidentemente, es un personaje con mecánicas muy sencillas. Si juegas contra un personaje que sea muy bueno jugando con ese personaje. Quizá Garen se quede un poco atrás. Pero en el meta actual está muy roto. Lo aconsejo 100%. Por otra parte, está Darius, ¿vale? Darius lleva haciendo un poco la montaña rusa. Estaba muy top. Le hicieron un arfeo. Estaban un poco ahí. Estaban un poco plof. Y ha vuelto a resurgir, ¿vale? Ahora mismo, pues, ya sabéis. Además, es que lo bueno que tiene Darius es que se lo suele jugar con Fantasmal y con el Flash. Es, intenta escaparte de esa mierda, ¿vale? Porque si te intentas escapar entre el Flash y el Fantasmal, te va a pillar. Y para escapar también está bastante bien. Pero bueno, lo bueno que tiene Darius, bueno, todo en general. Pero tiene el daño de la pasiva, ¿vale? Que es el sangrado. Tiene el tema de la Q, con lo que te puedes llegar a generar muchísima vida. Sobre todo en un 1 contra varios. No 1 contra 1, sino 1 contra varios. Te curas más, incluso. La W que es más CC y encima puedes hacer cancelación de animación. La E que te atrae, te dice, bueno, aquí papi que te doy lo tuyo. Luego el tema de la R que la agite a campeones. Es un personaje que tiene muchísima fuerza en una teamfight, ¿vale? Por otra parte está Fiora. Personaje con muchísimo desliz, mucho movimiento. Pero también tiene sus mecánicas, ¿vale? ¿Cuál es más difícil? Fiora o Riven. Yo diría que están ahí, ¿vale? Quizás Fiora sea un poco más fácil. Pero tienes que tener en cuenta el tema de los puntos vitales. Tirar una muy buena W contra CC. Si quieres así meter tú el CC, porque si no, no funciona. Por otra parte el tema de la E, la velocidad de ataque, la cancelación de animación y la R, ¿vale? En sí, todo es desliz y dar en puntos vitales, sobre todo. ¿Vale? A la hora de pulsar líneas está bastante bien. Y más si vas con ítem como la Tiamat, por ejemplo. Terminas pulsando la línea en cero coma. Es muy buena rompiendo torres. Es muy buena en una teamfight. Siempre y cuando sepas moverte con ella. Evidentemente no es un personaje que aguante aquello bestia, porque no es tanque. Pero tiene muchísimo sustain. Por otra parte tenemos a Kayle, ¿vale? El personaje que, una, es de rango. Y dos, es AP. Pensad que en top, de vez en cuando, viene muy bien piarse una AP, ¿vale? Pues Kayle es uno de esos personajes que viene bastante bien. He visto muchísimo a Kayle, ¿vale? Desde, bueno, desde hace varios meses que he estado jugando a full. He visto muchas Kayle. Al principio, en early game es puta mierda el personaje, ¿vale? Al principio no puedes hacer mucho con ella. Vas a la agiteo. Si eso de vez en cuando pokeas un poquito al campeón enemigo. En plan, plan, plan. Y ya. Pero es eso, ¿vale? Tiene su sustain. Tiene algo de rango y tal. ¿Qué pasa? Que va evolucionando, ¿vale? Le van saliendo alas del culo. Y cuantas más alas, pues, más rango. Más daño en área. Bueno, daño en área. Más velocidad de ataque. Etcétera, etcétera. Y llega un momento en el que Kayle. Es que, literal. En mid-gillet game. Se queda quitando básicos y se hace pentas. Ella sola, ¿vale? Luego tiene el tema de la inmunidad de la R. Tiene que si se cura. Que si tiene velocidad de movimiento. Mucha velocidad de ataque. Etcétera, etcétera. Digamos que para pusear líneas. Para romper torres. Y en una team fight para hacer daño en área. Y casi hacer inmortal a un aliado. Kayle es la hostia, ¿vale? Por otra parte, Rengar. Rengar, os comenté en jungle. El que está muy roto. En top también está bastante roto. Desde el que le hicieron los ajustes que le hicieron, ¿vale? Por el tema del crítico. El tema de la Q. El tema de contra las torretas. Digamos que ahora está bastante mejor en top. Ya sabéis que en top además hay tres plantas. Tres hierbecitas arriba. Se pueden aprovechar bastante bien con Rengar. Si de no ser por esas plantas. Quizás Rengar top, pues. Bueno, qué coño. Quizás no. Sería bastante useless. Tiene el tema del daño de la Q. La W quita CC. Si encima con ello tiene su aguante también con la W del Rengar. Luego la E, que es CC contra el enemigo. Les ralentizas. Obvio, les tuneas y tiene la ferocidad. Por otra parte, la R, ¿vale? Que para hacer rom es la hostia. Por eso Rengar también está muy bien. Ya no solo en línea. En un 1-1 contra 1 y tal. Sino que está muy bien a la hora de, a lo mejor, estás en top. Pusas a la línea y te vas a mid a gankear con la R puesta, ¿vale? Entonces llegas en 0, te va a lanzar al enemigo y a la mierda. Evidentemente, cuanto antes tengáis lo de los dientes del collar y tal mejor. Pero bueno. Dicho esto, Rengar en meta actual está que lo rompe. Los demás campeones de la segunda línea están muy, muy, muy heavys también, ¿vale? Pero vamos a ir un poco más rápido. Por una parte, morde, ¿vale? Os dije. Campeones AP en top. No se ve mucho, pero de vez en cuando a lo mejor tu equipo entero se pilla a D. Y entonces se tiene que pillar un AP. Morde es la clave, ¿vale? Junto con Kale. Lo único que evidentemente Kale aguanta menos es rango, velocidad de ataque y tal. Morde es el típico tanque AP que aguanta un huevo y quita que flipas. Además, una buena R y jodes a cualquier jungla enemigo, ¿vale? Porque le encierras en el mundillo este del puto morde y entonces, pues, digamos que le jodes el smite. Por otra parte, en cuanto a campeones de rango, como os comenté, está Kale por una parte si es AP o está Queen también si es AD. Pensad que muchas veces en top se juegan campeones tanques, ¿vale? Campeones, pues, que aguantan bastante. Joder, el puto micro. Ahora. Es que a veces se me dejó en figura un poco y no sé por qué. Como os decía, ¿vale? Siento el este. Queen le hace counter a todos aquellos personajes que sean tanques a melés. ¿Por qué? Porque tiene el rango, ¿vale? Además de que tiene el tema de la Q, que es la mierda esta. No me sale el nombre, tío, en español. Bueno, quita visiones todos los cojones. Luego, que si le da al enemigo y vuelve hacia atrás, entonces le mete CC. Tiene el tema de la pasiva, que cuando le sale la mierda esta del pajarito, tiene un doble básico. Digamos que para Poker está muy bien, para Castilla de línea está bastante, bastante bien. Y luego una buena R y puede terminar romeando. En mid, en bode o donde te salgo huevos. Porque corre que flipas. Por otra parte, Shen está roto en el meta actual de cojones. ¿Qué pasa con Shen? Si tus aliados son medianamente aceptables, Shen está muy bien. Si no son muy aceptables, yo para carrilear me pillaría otro campeón. Pero bueno, así está bastante bien. Una buena R, salvas a cualquiera del equipo. Luego a Gukong, lo mismo, ¿vale? Además de que es un personaje muy bueno en el uno contra uno, en el uno contra varios para trolear con la copia y tal. Es la R. Doble R, levantas a todos los que pillas y luego traes la R y los vuelves a levantar. Es mucho CC. Además de mucho daño. Por otra parte, Atrox, ¿vale? Tiene sus mecánicas. Tienes que saber dar bien las CUS junto con la E y el Sleave. Si no, no vale la pena jugar con él. Por otra parte, Camille. Mucha movilidad, mucho sustain. Bastante daño. Bueno, sustain por el tema W. Parece que no, pero oye. Parece que no, pero se nota. Y luego es eso. Mucho burst, ¿vale? Te aparece papá de tres hostias que te mete con la patada. Dices, su puta madre, ¿no? Por otra parte, Axan. Como tirador junto con Queen, yo creo que son los mejores tiradores de top que te puedes coger. Además de, bueno, de Kale. Pero bueno, yo os estoy comentando a Ace. Axan, pues bueno, ya sabéis. Mucha movilidad. Con el Boomerang tiene un rango de la hostia. Parece el puto Narp, pero a lo bestia. Es bestial. Y luego con la R es complicado que se hape a alguien. Por otra parte, Yorick. Split Push. Pusear, 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 pusear. Y no hay más, ¿vale? Con la Dama y los bichitos terminas rompiendo torres tú solito. Por otra parte, Malphite. Una buena R en una Teamfight. Y levantas a todos y GG. Y por otra parte, Poppy, ¿vale? Que sí que es verdad que le han hecho unos ajustes y darle a full. Porque yo creo que esos ajustes, parece una tontería, pero se notan un poquito. No son muchos tampoco, pero se notan. Tenéis aún así las notas del parche que os traje hace dos vídeos. Los que están en la A no están mal, ¿vale? Con esto sí que voy muy rápido. Por una parte, Irelia necesita mecánicas muy, muy bestias, ¿vale? Y si no eres muy bueno con Irelia, no. Pero si eres bueno con Irelia, revientas. Kled me parece casi de los mejores top. Siempre me lo ha parecido. Me parece un campeón que la gente subestima con creces. Por otra parte, Tryndamere le paso como a Yorick. Persona Haze de la hostia, ¿vale? Split Puser, etc. Prefiero a Yorick en el meta actual. Eso sí que es verdad. Nasus, bueno, si eres lo bajo y tal, pues siempre puedes hacer Split Pus con Nasus. Es un poco más fácil que con Yorick. Pero bueno, si podéis usar mejor a Yorick, yo lo prefiero, sinceramente. Por otra parte, este ya hoy, ¿vale? Que ni los de Riot Games la entienden. Por otra parte, Tryndamere, que en el uno contra uno destroza. Pero destroza. Es increíble el daño que puede llegar a hacer cuando crees que no te mata. Boliviar, más de lo mismo. Jax, un buen CC que tiene en una teamfight. Y bueno, Imerdinger es una toca de pelotas, ¿vale? Aunque ahora Imerdinger es puta mierda. Y ya está, ¿vale? Pero aún así, fijaos más en la primera y la segunda línea, ¿vale? Los S más y los S. Y hasta aquí la tier. Y por nada más, chicos, hasta aquí la tier list. Deciros que en la descripción tenéis mi link de Twitch, ¿vale? Hago directos todos los días y sorteos también casi todos los días. Así que bueno, puede participar todo el mundo. Por lo que, seguirme en Twitch y activar la campanita para recibir notificaciones de cuando sea en directo. Y por nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!